En el uso de la palabra, la diputada Verónica Caliba. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, quiero comenzar felicitando a mi compañero Pablo Carro por la militancia, por el empuje, por el aguante, por estar siempre dispuesto cuando haya por abril la asociación Aras, la red digital NOA, sus trabajadores, sus asociados tenían una gran preocupación por cómo iba a continuar esta política pública y Pablo estuvo ahí charlando con los compañeros y dándole la certeza y la seguridad de que esto iba a suceder. Lo que hoy tenemos aquí es que estamos todos y todas y todes defendiendo estas asignaciones específicas y da orgullo cuando vemos las realizaciones que tenemos, cuando lo vemos a Zamba diciéndole a nuestras hijas e hijos que las Malvinas son argentinas, que tenemos que defender la patria, cuando vemos que nuestros realizadores audiovisuales se meten en el Chaco Salteño y van a generar trabajo y van a mostrar las realidades que viven las comunidades huichis con producciones que ganan después premios internacionales. Da orgullo cuando vemos que en los barrios populares más olvidados de toda la provincia de Salta están las chicas y chicos en las bibliotecas populares y que están ahí nuestras compañeras y compañeros trabajando al pie del cañón cada día abriendo las puertas de las bibliotecas o están los compañeros buscando cuáles son las mejores locaciones y pensando proyectos y soñando y creando. O sea, da orgullo poder acompañar a Pablo en esto. Lo que no da orgullo, todo lo contrario, es que diputadas y diputados estén tan preocupados y quieran teñir como hacen siempre a todo lo bueno, teñir lo de malo. Cuando empiezan a decir que quieren saber a dónde van las asignaciones, los recursos y se preocupan por la burocracia, por los canales donde circulan estas asignaciones y yo me pregunto por qué no tuvieron la misma, esta misma, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Este mismo interés de conocer a dónde se fugaron los 45 mil millones de dólares que se fugaron, que endeudaron al país. O sea, si están las diputadas y los diputados que no encuentran razón, que lo tratan al autor de este proyecto de poco ortodoxo, de que no responde a la técnica legislativa que se espera. Otro diputado dijo que no es razonable, 50 años, y claro, es que es imposible que lo que comprenden ustedes, la razón de ustedes, pueda ir de la mano de la razón de los artistas, de la razón de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Respondemos a lógicas y a razones muy distintas, eso está claro, y eso quedó de manifiesto esta noche, esta tarde. Sabemos que el desafío es grande, que con esto no venimos a resolverlo todo. Tienen sus asignaciones el INT, la CONAVIP, el INAMU, los realizadores cinematográficos y audiovisuales, pero nos está faltando, y se lo decía el ministro a quien saludo en esta noche, nos está faltando el Instituto Nacional de la Danza. Y las compañeras, compañeras, compañeres y compañeros que están esperando que se cree por ley, y como decía el ministro, tenemos los mejores modelos como el Instituto Nacional del Teatro para trabajar, una buena ley para la creación, y le digo a Alma, le digo a Rita, que están en Salta esperando que sea una realidad, que sea una ley, el Instituto Nacional de la Danza, que se queden tranquilas, que aquí vamos a trabajar y vamos a estar dando respuesta e incorporando también a nuestras compañeras, compañeres y compañeros de la danza. Que sea ley como las mejores leyes que sancionamos en esta Cámara. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Silencio, silencio, silencio por favor, silencio por favor. Gracias.